¿Conoces la cobertura de tu operador de servicio móvil? El IFT pone a tu disposición la herramienta que te permite conocer las áreas geográficas donde las empresas garantizan la calidad de su servicio. Solo ingresa a la herramienta. Selecciona la empresa que deseas consultar. Elige un estado a consultar. Indica la tecnología de tu interés. ¡Listo! Te aparecerá el área de cobertura garantizada. Soy usuario. Instituto Federal de Telecomunicaciones.